esta es la autopista a la altura del tonino por ahí muchos vehículos vienen en un pequeño trayecto que se permite solamente allá se alcanza a percibir la caseta esto es el tonino la entrada al tonino esta es la carretera con el puente que comunica al tonino y esa es la otra caseta donde se hace el cobro bueno están ultimando detalles no sabemos para cuándo estará lista de el tonino a Compostela pero lo que sí sabemos es que ya muchos pueden transitar por aquí para llegar a un trayecto más o menos de 15 kilómetros esta es la carretera que comunica al tonino Nayarit desde aquí para todos ustedes en esta mañana de este día lunes 7 de marzo del año 2022 así es están trabajando aquí las personas obviamente pues tienen mucho trabajo por delante todavía pero esta es una pequeña parte de cómo está quedando esta autopista aquí a la altura del tonino Nayarit así es amigos esperemos que puedan disfrutar este vídeo muy contento de saludarlos a todos ustedes en esta ocasión lunes 7 de marzo del año 2022 me despido de ustedes en esta mañana su amigo y servidor professional voice master puerto vallarta libre puerto vallarta cuota así en esta autopista eso es todo amigos bendiciones para todos ustedes que tengan el mejor de los días se despide su amigo y servidor profesional voice master gracias 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 gracias